¿Qué pasa Octavos? Yo soy XGamer y bueno, ya estamos aquí en otro capítulo de Pokémon Platino Y bueno, lo habíamos dejado aquí con este equipazo, lo que es equipazo Está Emegeri, Octavos, Dismore Y bueno, vamos a lo que es entrenar a Emegeri Antes vamos a ver si podemos completar un poquito más lo que es la Pokédex Encontrarnos un Buizel Pero no se nos ha encontrado un Pachirisu Bueno, voy a capturarlo Quiero capturarlo Voy a sacar octavo Vale, hoy vamos a llegar hasta la base del equipo Galaxia O sea, bueno, no la base, sino la central Eólico O como leche se llame Va a usar el este y no quiero Y bueno, lo que vamos a hacer hoy Bueno, ya lo he dicho Vamos a coger... Vamos a derrotar al equipo Galaxia Y vamos a dejarlo cerca del bosque Del bosque este, el bosque Betusto Betusta o Betusto Como mierda lo queráis llamar Y después de eso Pues ya cortaremos ahí Ya el próximo día Pues iremos hacia el bosque Bosque Bueno, a ver Vale, ya tengo curado Vamos a... Al sitio de la miel esta Vamos a ver si nos dan un poquito de miel Pero antes tenemos que derrotar al equipo Galaxia Mira, aquí están Dice recluta uno No quiero oír nada más Danos la miel ya Haz lo que te decimos El equipo Galaxia quiere esa miel La necesitamos para atraer a hordas y hordas de Pokémon Eh, aquí cotillea a alguien ¿Qué hacemos? Lo último que necesitamos es que alguien vaya a pedir ayuda Así que la solución es simple Tenemos que cerrarle la boca Ah, que me vas a cerrar la boca A ver si te lo voy a cerrar yo a ti de un guantazo Vamos a ver Recruta Galaxia A ver que nos saca Stankys Vale, nivel 13 M. Gary Está muy pelado todavía O sea que... Vamos a cambiar de momento Voy a sacar a Dismo Venga, Dismore Dismore A ver Vaya Un poco de energía, vale Eh, voy a usar Chispa Gas venenoso Me cago en la puta Me ha envenenado, eh Me ha envenenado, eh Vamos a seguir con Chispa Joder ¿Por qué golpe crítico? Y ya está Ya está Ay Mierda Mierda Se me ha cortado el micrófono antes No sé qué le ha pasado Pero bueno No pasa nada El capítulo sigue El capítulo sigue Dice este recluta Esto es lamentable Me quedaré sin paga Ahora me toca a mí Jejejeje Ahora que mi compañero Te ha debilitado No tendré problemas Para derrotarte Oh Que va a intentar derrotarme Vale Pues que tenga huevos Vale Recruta galaxia Vale Zuba Zuba yo creo que no es Bonito para usar Yo creo que Dismore puede vencerlo O sea que Dismo Tú puedes Tú puedes Tengo la tos todavía Fua Tengo un dolor de cabeza Del otro día A ver Chispa Y ya está Y ya está Chispa Y fuera Chispa Y fuera Vale El veneno Joder con el veneno Otro Zuba Vale Esta vez voy a dejar a Gery Que luche Ya que no le queda mucho Para subir al nivel 11 Me hubiera gustado Capturar un Gery De nivel 11 Pero no puede ser Aunque bueno Se llama Sellos Vale Hidropulso Vale Impresionar Hidropulso que uso Uy No le he dejado confuso O sea que Vale Chupa Pollas O sea Chupa Pollas Madre mía Vale Sigue con impresionar Un subidropulso Y a la punta Que ya tiene que ir Este Zuba 126 puntos de experiencia Y subió al nivel 11 Perfecto Perfecto Bomba zango Vale Bomba zango Vamos a usar bomba zango Y ya está Vale Vale Pues ya está Hemos vencido A lo que es el recruta Quiero un ascenso Igual así consigo Pokémon más fuertes ¿No? Ha dicho eso Bueno Es que Hablan muy rápido Hacía tiempo que no nos Tocaba a alguien tan duro De pelar Me has dejado Muy mudo Y mira que lo normal Es que Hablar sin parar Bueno Sí Vale Se han dejado Lo que es la llave Oh ¿Qué es esto? La llave Seguro Vale Manda la llave De la central De la central Hidroeléctrica Y bueno Sí Eso maleantes Vale 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 No me cuente el rollo Sí Sí Miel Miel Quiero miel Quiero miel Quiero miel Si extiendes la miel En un árbol Que huela bien Podría atraer Pokémon Perfecto Vale Tengo a mi Dismore Envenenado Y se va a ir fuera Uy A ver cuánto le queda De aquí para allá Uff Está a 4 PS Está a 4 PS Madre mía Estaba a 4 PS Si me iba a morir Si me iba a morir Vale Ya hemos curado Y espero A ver si Ya A ver Vale Ahora vamos a por El equipo galaxia Vamos A por la Vale Vamos a por ella Ruta 205 Valle eólico Ahora vamos a abrir ¡Ay! Tengo todavía la tos Asquerosa Se pone este A ver qué nos dice ¿Qué haces aquí? No puede ser ¿Cómo has conseguido la llave? Al final no me ha servido de nada Cerra Cerra la puerta Soy un fracaso Pero no es el momento De lamentarse Tengo que pisar A la comandante Uff Eso suena a que está buena Eso suena a que está buena Bueno vamos a empezar ya a luchar A ver qué nos dice este No estamos aquí para divertirnos Para mí Esto es un trabajo Vale Y para mí esto es otro Vale O sea que Ay A ver A ver A ver A ver A ver A ver A manos de la Recluta galaxia Y nos saca Zuba Vale Venga Gery Ay Tengo el perro hasta ladrando Me cago la más No Confuso no Confuso no Confuso no Vale Voy a cambiar rapidito Voy a sacar Dismo Dismore Venga Dismore Intimidación Vale Hemos bajado el ataque Va Chupa Este no vale para nada O sea que Vamos ya Directos Eh Vale Ya está Ya está A ver Que nos saca Nada Ah Pensaba que nos iba a sacar algo más Bueno es que Zuba Era poca cosa Vale A ver Vamos a luchar con este A ver Que nos dice Nuestra misión es almacenar La electricidad del valle eólico Oh Que bonito Y la mía es Hacerme con todos Y no puedo Son muchos Vale Recruto a galaxia Y nos va a sacar un gramia Un nivel 11 Y emegiri Está también al 11 O sea que Vamos a empezar con hidropulso Vaya Arañazo primero Hidropulso Uh Golpe crítico Madre mía Madre Madre mía Vale 166 puntos de experiencia Eh Vale Stankys Tipo veneno Este Bueno no Podemos Podemos seguir luchando Porque tenemos Atex de tipo tierra Creo que lo acepta La tierra Creo eh Vale Golpes furia No 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 Mierda 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 Falla El bomba Fango No 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 Mierda No Mierda Como falle Bien Ahí 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 Dale Mierda Uff Voy a Voy a Voy a Restaurar No No Me queda Otra Voy a Restaurar Voy a Restaurar No hay otra Poco Energía Vale Está preparado Para luchar Perfecto Me ahorro un turno Vale Ha fallado el golpe Es furia Bomba Fango Y fuera Fuera A la calle Y ya está 186 puntos de experiencia Y Geri Mgeri Subió al nivel 12 Ya está Ya está Odio a los niños que resultasen buenos entrenadores Y yo te odio a ti por ser gay Jaja No es broma Bueno vamos a luchar ya con La comandante Se pone Soy uno de los tres comandantes del equipo galaxia Ah Ah Espera Que me he liado Ahorita somos cuatro comandantes Me llamo Venus Es una tía Lógicamente Estamos intentando crear Un nuevo mundo Que sea mejor que este Pero la gente no acaba de entender Lo que estamos haciendo Tú tampoco lo entiendes ¿Verdad? Es muy triste Bien Luchemos para decidir Que se Hace De ahora en adelante Si gano yo Te vas Si ganas tú Se irá al equipo galaxia Oh 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 Venus Está buena Está muy buena Vale Nos saca un Zuba Nos saca un Zuba Y vamos a cambiar Vamos a agregar A Dismore Vale Dismore Ahí vamos Intimidación Vale Tóxico Vale Joder con el tóxico Les encanta Envenenar a Dismore Vale Es muy eficaz Si sabía yo que Esto iba a ser Pan comido Vale Vale Ahora El problema que tengo Es Paragly Vale O sea Tenemos un problema Con Palagri Pero un problema Muy chungo La verdad Porque Paragri Es muy fuerte O sea que Hay que tener Mucho aguante Vale Está el 17 Voy a cambiar Voy a sacar A octavo Vamos a sacar A octavo Ahí ya está A ver que podemos hacer Sorpresa Vale No es mucha sorpresa Para mi Voy a empezar Con Malicioso Voy a empezar Con Malicioso Vale Hemos bajado la defensa Y así ya me aseguro El golpe final Que es el Ultra Puño Vaya Vaya La puta vaya Esa de las huevos Jode con el arañazo Que crees que estás haciendo Con mis Pokémon O yo Dándoles un puñetazo Es lo que estoy haciendo Y bueno Ya hemos ganado A A Venus Y octavo Va a subir Al 18 Oh Que bonito Este nivel Es muy bonito Y ya está Hemos ganado Al Comandante Bueno No puede ser He perdido Ante una criatura Si has perdido Ante una criatura Oh Esto no me lo esperaba Tampoco importa He disfrutado De nuestro combate Vaya Vaya Así que has perdido Contra una criatura Bueno No importa Hemos reunido Mucha electricidad Con la energía Que hemos obtenido Haremos algo Bastante espectacular Le digo yo Que soy Plutón El genio Que hasta el jefe Sabe reconocer Venus Deberíamos marcharnos ya Cierra el pico El jefe es la única persona Del mundo De quien acepto órdenes Te quiero bien calladito No eres más que un novato No te des tanta importancia Supongo que es la hora Que me despida Y me vaya Por el momento Vale El equipo Galaxia Estaba diciendo Que tenían que reunir La electricidad Y ahora va a venir La niña Le va a decir Que huele a mierda Se lo va a decir Vamos Huele a esa mierda Si me Me obligaban a trabajar Anda Vuelve el Pokémon Pez Grobo Yo necesito ese Pokémon La verdad Espero que no se debilite Ay Viene este Ah si Es cierto Eres tu Si He oído Que el equipo Galaxia Vale Has oído Que has oído Que has oído Que has oído Muy bien Voy a investigar dentro Vale Ahora investigan Y a ver Que nos dicen Magnífico Si 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 Me lo habías dicho Es cierto Espléndido Pese a tu corta edad Muchos quisieran entrenar Como tu Muy bien hecho Voy a dar caza A esos maleantes Me han soprado A la guarida del equipo Galaxia De esa llenidad Betusta Debo partir hacia allí Vale Vas a partir hacia allí Joder Joder Y yo estoy Cascado Estoy cascado Mi dismore Se va a debilitar Espero llegar Espero llegar Espero llegar Espero llegar Vale Hola Bienvenidos En el Pokémon Vale Perfecto Perfecto Ya está Ay Vale 13 minutitos Todavía nos queda tiempo Vale Vamos ya Hasta el bosquecito Que tenemos que ir Y hacer un par de combatitos Vale Esta ruta Pasamos por aquí Vamos a luchar Contra este campero Es un campista Vamos ¿Te apetece un combate Antes de que me vaya Al bosque Betusto? Sí Vamos a hacer un combate Vale Campista Jacobo Bonita Vale un Bonita Al nivel 14 Venga Venga Emegueri Que tú puedes A ver Vale Hidropulso Vaya Placaje Hidropulso Bonita Es mucho más rápido No lo parezca Es más rápido Placaje Hidropulso Y fuera A la calle A la calle 456 puntos de experiencia Uy Casi sube Casi sube Vale A ver Que nos sale por aquí Un Pachiriso Va No me interesa O sea que Que se pueda ir Que se pudra Pachiriso Vale No No puedo escapar Vale Bomba zango Bomba zango Y te va a enterar Hidropulso Vale Está Está acumulando energía Vale Uf Menos mal que he escapado Porque si no me hubiera comido A Pachiriso Vale Hemos encontrado Descensa especial X Perfecto Un buen movimiento Y a ver Que nos dice Este montañero No hay montañas Pero yo estoy vestido Para subir A lo más alto Vale Vas a subir A lo más alto A ver El montañero Daniel Nos saca Yudut Nivel 10 Venga Venga Gary Vale Vamos a empezar Con hidropulso Y Tiene que ir fuera Vale Es muy eficaz Normal Porque es roca Tierra 156 puntos de experiencia Que nos llevamos Vale Nivel 14 Vale Vale Joé Yudut Otro Yudut A ver Que nos saca Vale Otro Yudut Vale Vale Si si Es que perdonadme Estoy rayado Hoy estoy muy rayado Tengo el disco duro Rayadito Vale 171 puntos de experiencia Otro Otra roca Esta asquerosa Vamos ahí Vamos ahí A ver si Lo podemos vencer Y repulso Y fuera Y fuera Y fuera 187 puntos de experiencia Y hala Ha sido un combate De lo más refrescante Vale Como quieras Bueno Voy a poner octavo Porque ahora vamos a luchar Contra una aromaflor Y esos Tienen mucha planta Y a nuestro Emegeri No le vale nada A ver Que nos dice esta guapetona Me gustan los Pokémon Que huelen dulce Como este Huele A que huele A mierda Vale Aroma Azucena Roselia Perfecto Un Roselia Me gustaría tener un Roselia No es broma ¿Podré capturarlo? Esa es la pregunta Vale Ascuas A ver Ya está Ya está 456 puntos de experiencia Y no sube de nivel Lógicamente Lógicamente Vale Eh 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 Pokémon Gery Otra vez Y ya está Ah Vale A ver si podemos Esta vez A ver este campista Que nos dice Hay mucho terreno Entre aromaflor y ciudad Betusta Luchemos Vale Vamos a luchar Vamos a luchar Aipón Vale Un Aipón Ha sacado un Aipón Vale Me parece bien Un Aipón Me gustaría tener uno También Vale Ataca arena Aipón está confuso Vale Bomba fango Ahora Ahora tenemos que aprovechar Como está confuso Tenemos que aprovechar Bomba fango Mierda La precisión De Aipón Baja Está confuso Impresionado Mierda Pero bueno Menos mal que ese impresionado Nos ha hecho quitar el ataque Vale 282 puntos de experiencia Y subió al 15 Perfecto Y subió al 15 Fuera 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 A ver No os digo a vosotros Os digo Se lo digo Al gato este Asqueroso Que tengo yo en casita A ver Otro montañero A ver que nos cuenta De todos los lugares posibles He tenido que perderme aquí Uh Se va a perder aquí Se va a perder aquí Se va a perder aquí Onix Un polla Un polla es grande Vale Hidropulso Nada Venga 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 Fuera Oh Golpe crítico Perfecto Perfecto Vale 324 puntos de experiencia Y ya está Y ya está Y ya está A ver Cuidado Hostia Algo que Nos prepara la historia Mira 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 quien sale Por fin Mira quien sale Por fin Bueno Ah que no puedo escapar Encima Encima que no puedo escapar Y sigo sin poder escapar Pero que vamos a usar esta A ver Bomba fango Venga vamos a capturarlo Oye Porque no Vamos a usar Voy a usar la pokeball Vamos a capturarlo Venga Captúrate Captúrate Venga Nada No se ha dejado La muy puta No se ha dejado Puesto el agua Y ya está Joder Coño No se dejaba A ver Repelente Vale Perfecto Repelente No va a venir Muy bien Vale A ver que nos dice Esta chica No soy de las que Se acobardan No me educaron Así Vamos allá Vale Vamos allá Vamos allá Y vamos allá Vale Luchadora Nos saca un machot Un machito Un hombretón Y nosotros Con Gery Foco energía Está preparado Para luchar Hidropulso Golpe crítico Hostia Golpe crítico Golpe crítico Uh Que bien Vale 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 240 puntos de experiencia Uy Casi 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 Bueno Podemos subirlo Al nivel 16 Ahora enseguidita Cuando luchemos Contra esta entrenadora Que tendrá Un Pokémon de tipo agua Que se llama Pip-Loot O no sé si debería jugar Si Debes de jugar Vale Eh Dominguera Marga Joder Ah Eran domingueros Yo pensaba que eran camperos Camperos Madre mía Ahora me doy cuenta Ahora mismo me doy cuenta Bueno Vamos a cambiar Vamos a sacar A Dismore Vamos a sacar A Dismore Y ya está Y yo creo que esto está Más que solucionado Vale Picotazo No me ha hecho nada Voy a usar un chispa Y Uff Uff A ver si ya Vale Vencido Perfecto Ole 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 Nivel 16 Ola Poder oculto Vale Este movimiento Si me gusta que lo aprenda Aunque no sé De qué tipo es el poder oculto Eso es lo que tenemos que averiguar 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 Si tenemos que averiguarlo O sea que Vale otros 99 puntos de experiencia Mierda No sube No sube Se queda ahí Se queda ahí Y no sube Se queda ahí Y no sube A ver Vamos a ir hasta este sitio Vamos a ir hasta aquí Y a ver qué nos dicen Si te apetece Tienes mala cara ¿Quieres descansar? Vale Si, si, si Gracias Gracias Los repelentes son muy útiles Cuando uses uno Vale 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 Vamos a cambiar a Dismu Vamos a cambiarlo Ahí Y vamos a entrar ya al bosque Y nos vamos a encontrar con esta A ver qué nos dicen Hola me llamo Malta Y tú Ah enganada Edge Edge Puedo pedirte un favor enorme Necesito atravesar este bosque Pero me da miedo hacerlo solo Yo dudo que hay por ahí Un grupo de gente siniestra Creo que se llama Equipo Galaxia Y creo que es más seguro Ir acompañada ¿Podría ir contigo por favor? Bien Voy a ir con Malta Vamos a ver qué pasa con Malta Qué le pasa a Malta Vamos a luchar Por aquí así Rapidito Vale Un Gomplor y un Bidoof A ver A ver Chessy está al 20 O sea eso ya es una putada Sobre todo para mí O sea voy a usar Chispa Contra Bidoof Uy casi Pero bueno está paralizado Bomba huevo Ha usado A One Plur Disparo de moda Disparo de moda Moda La moda está ahí Vale Chispa Y ya está Y ya está Así por lo menos Puedo subir al nivel 17 Que es el nivel Que tenemos que subir Vale La bomba huevo Le ha fallado Joder Con el envenenamiento Es envenena más fácil Que nadie Joder Joder Y bueno Hemos ganado 77 puntos de experiencia A ver que tal Está mi equipo Pokémon Vale Está muy bien Voy a dejarlo aquí Ya Bueno Hace 24 minutos Espero que os haya gustado No olviden comentar Suscribirse Si no estáis suscritos Y Seguimos en este Busque Que vamos a salir Vamos a salir Y ya Para esta semana Ya tendremos Otra medalla Intentaré Esta semana Grabar un par de episodios más Si el tiempo me lo permite Yo creo que sí Y después vais a tener Algo muy bonito Y algo muy especial Con The World Que estamos Bastante contentos Venga chicos Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Bye